¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoe112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo videito para el canal. Después del último stream que intentamos poner la cámara, pues no se pudo, no se pudo chicos. Por desgracia ya saben que mis streams son malísimos. Y al intentar poner la cámara, pues se trabo muchísimo, iba a un PFS o un 4 por segundo. Estuvo horrible la verdad, pero pues como se los digo, tengo un ordenador muy sencillo. De hecho tiene, es muy 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 básico. Las que han visto en Instagram saben que es una Lenovo 2 en una serie C206 si no mal recuerdo. 2 GB de RAM es todo lo que tengo. Soy pobre chicos, ni modo, es lo que hay. Ya después compraremos una compu gamer con lucecitas. Porque ya sabemos que si no tiene luces no es gamer, pero bueno. Eso ya después de que, pues de que podamos juntar un poco más de dinero. ¿Vale? Vale. Y pues vamos a volver al formato normal, al formato habitual que es este. ¿Ok? Ok. Y bueno chicos, como lo están viendo, pues es nueva cacería. De hecho, estas dos semanas han sido cacerías una tras de otra puesto. Que llegaron varios paquetes que habíamos pedido hace prácticamente un mes. Y pues fueron llegando, ¿no? Fueron llegando. Pero bueno. En esta ocasión, ¿qué conseguimos muchachos? Conseguimos cosas interesantes. Nada más conseguimos en sí cuatro cosas. Pero, ¿qué les parece si vamos a verlas? Lo primero, conseguimos esto. Un Cyclone Ragnarok. Recordemos que el que nos había tocado de Random Booster, pues se rompió. Se nos rompió de la alita. Y quien me andaba preguntando quién lo rompió. Pues lo rompió Rage Longinus, por desgracia. Pero, pues ya, ni modo. Pero vean, este Cyclone Ragnarok se lo habíamos cambiado a nuestro amigo Rantaro. Que por cierto, Rantaro, un saludote. Por Belial. Y vean, Rantaro nos lo volvió a cambiar a nosotros. ¿Por qué? Porque originalmente este no era el VI que yo había conseguido. Originalmente ya había conseguido un Hollow Dead Sighter. De hecho, por ahí les voy a dejar la foto. Era recolor, sí. Pero, pues la verdad, Rantaro, pues me lo pidió a cambios. Y dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y vean, nos dio este Cyclone Ragnarok súper bonito. Este, pues ya lo conocemos. Era el de nosotros. Pero vean, las piezas vuelven, bam, vuelven. No pasa nada. Bueno, esto fue lo primero que conseguimos. Es que está bellísimo. Ya saben que me gusta el rojo. Entonces, pues no hay nada más que decir. Segunda cosa que conseguimos. Conseguimos un driver Drift en cambio, chicos. De hecho, me sorprendió que, pues yo subo mis cambios a las redes sociales, ¿no? A los grupos de Facebook. Ustedes lo saben. Me han visto en los grupos. Subí las cositas que tenía a cambio y me dijo, oye, pues te doy este driver por Drift y yo. ¿En serio? ¿No quieres otra cosa? Y me dijo, no, solo quiero esa. Y yo se de, pues va, no hay bronca. Y pues ya fui, nos vimos en el metro, hicimos el cambio y vean, conseguimos esta hermosa Drift. No creo usarla, pero no estaría mal para tenerla ahí en la caja, ¿no? En la Drift competitivo. Ya sabemos que le podemos parar fácilmente los pies a esta Drift con este... Con Rise. Lo hemos visto, ya creo que todo mundo lo ha visto. De hecho, a mí me la han aplicado y sí es muy frustrante. Pero, en fin, una bonita Drift de este... ¿Cómo se llamaba este que lo traía? Lucifer Dien, sí es cierto, ya me acordé. Pero, bueno. Tercera cosa que conseguimos. Conseguimos esto, chicos. Un Sparking Launcher. Un Street Launcher de Sparking. Bien coqueto. A ver, ahí está la chispita, sí. Se ve bien, se ve bien, pero la verdad, este no creo que dármelo. No creo que dármelo. Puesto que ya sabemos que no me gustan los... Una, no me gustan los streams. Dos, soy medio manos de estómago con esto. Entonces, yo creo que mejor le voy a hacer video de cómo repararlo. Porque a esto siempre se le queda trabada la cuerda hacia afuera. Y les voy a enseñar cómo repararlo y cómo darle mantenimiento en un próximo video. ¿Les late? Déjenmelo saber en los comentarios si quieren ver el video de cómo darle mantenimiento a estos Street Launcher. Pero, bueno. Y, por último, pero no menos importante, chicos. Conseguimos algo a cambio que la verdad me sorprendió que lo tuvieran a cambio. ¿Y qué fue? Este Bade salió hace prácticamente un mes. Fue el último lanzamiento de Dynamite. Creo que todos sabemos quién es. Pero, vean qué conseguimos. Conseguimos un Vanish Favnir en stock prácticamente nuevo. En cambio, este me encantó. De hecho, trae esta Kick, Tapered. O sea, es el Vanish en stock. Obviamente sin el EVE Gear. Pero, pues aún así, que lo tuvieran a cambio fue... Wow. Ya sabemos que también este trae la pesa... El Armor 3, si no mal recuerdo, es este. Que luego las ando confundiendo. La Tapered. Y esta Kick. Este, la verdad, me llama mucho la atención. Casi no juego Heroes Izquierda, ustedes lo saben. Y, por desgracia, ya cambiamos a Road Favnir. También ya lo cambiamos. Vamos a tener que conseguirlo otra vez. Y dirán, Jue, pero si tú ya tenías un Vanish, ¿qué le vas a hacer a este? Y, pues, ¿para qué tenemos dos? Para más placer. Porque tenemos dos, chicos. Aquí les voy a mostrar el mío. Aquí tenemos el mío. Y el que cambiamos apenas. De hecho, creo que sí se ve la diferencia. Es el de nosotros, casi no lo he jugado, la verdad. Más que para hacer los videos. Y, pues, no es tan mal, ¿eh? De hecho, no están tan desgastados uno y otro. Vamos a cerrarlo. Pues están bastante completos ambos. Me gustan, me gustan. Y, pues, bueno, chicos. Ahora sí. Vean, ya tenemos dos. ¿Y qué? ¿Para qué? Para más placer, obviamente. Bueno, ya tenemos una batalla con... Ahora sí, de Vanish contra Cyclone Ragnaruk. Con Drift. Pero... Vamos a hacer una batalla espejo para hacer la prueba de combate en este video. ¿Les agrada? Vamos a echar nuestro Vanish Favnir. El de nosotros. El que tenemos para jugar nosotros. Con el que acabamos de cambiar. De hecho, este va a ser fácil de reconocer. Puesto que este tiene estrellitas. Tiene un par de estrellitas. Y es el mismo combo. ¿Qué les parece si los probamos? A ver si revientan entre ellos. O a ver cuál va a ser el ganador. De hecho, me llama la atención esto. Vean. Esa idea mía. No, de hecho. Este, el que me cambiaron. Tiene la goma más suave, creo. Mmm. Interesante. ¿Qué les parece si pasamos al estadio? Batalla a tres puntitos. Entre Favnirs. A ver si gana... Si gana el de la casa. O el visitante. Así que... ¡Vamos! Bueno, chicos. Pues en esta ocasión vamos a usar el estadio Dash de ataque. ¿Por qué? Porque desde que salió, ustedes saben que me llamaba la atención su diseño. Tal vez no me terminaba de convencer. Pero es bastante interesante de jugar en esta cosa. Y bueno, ahora sí. Vamos a batallita con los Favnirs. A tres puntitos. Aquí va a estar... El Favnir de la casa. Y el visitante que tiene una estrellita ahí. Así que... ¡Vamos allá! El Favnir de la casa. 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 Vaya, vaya, vaya. Pues al final el Favnir de la casa. Se llevó al visitante. Pero de hecho se fueron muy, muy parejos. De hecho, yo tenía... Yo tenía la idea de que se iban a frenar o aventar muy duro. Así como este... Cuando jugamos con las bases Jutmen. Así Jutmen contra Jutmen. Pero pues creo que sí están muy... Están así muy redondos. Como para que tengan un punto de contacto. Locientemente duro como para volarse uno al otro. Pero bueno. Nuestro Favnir de la casa. Vuelve a la cajita. Y bueno. Pues... El Favnir me gustó. El Bannis me gustó. Este no nos lo vamos a quedar. Lo vamos a sacar a cambio chicos. Pero pues ya en las juntadas. ¿Vale? O igual hasta lo público. Pero a ver qué pasa. Y pues bueno. Esto fue lo que conseguimos. En el día de... Pues ayer. Hoy. En esta semana. Realmente fue en esta semana chicos. Pero bueno. ¿A qué más les puedo decir chicos? Noticias. El Saber Valkyrie sale este fin de semana. Este fin de semana ya va a estar aquí este... Va a ser el lanzamiento en Japón. Yo espero que si sale el viernes. Si es viernes... ¿Es 16, 17? Sí. Yo espero que para el lunes. Más tardar. Ya les traiga video. De hacerle un unboxing. De ese Saber Valkyrie. Que la verdad. Le traigo muchas ganas de verlo. Y ojalá. Ojalá. Crocemos los dedos. De que nos salga Chase. Porque la verdad. Ese Saber Valkyrie rojo está... Pre-si-oso. Con ganas. Pero bueno chicos. Ahora sí. Sin nada más que decir. Ya saben. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!